No es muy frecuente que nazcan elefantes gemelos, sobre todo porque las elefantas suelen dar a luz a una sola cría, imagínense con ese tamaño. Pero en una reserva natural en Sri Lanka están haciendo pruebas de ADN a estos dos pequeñitos elefantes para confirmar que sí son hermanitos gemelos, como creen sus cuidadores. En ese país asiático en el que hay unos 7 mil elefantes salvajes son parte importante de su cultura, ojalá y duren mucho, mucho tiempo esas hermosas especies de animales.